¿Por qué no se deja de gilipolleces y valgrana, señor Macmillan? ¿Quieres saber a qué me dedico? ¡Pues pregúntemelo! Mi tiempo vale mucho dinero, ¿eh? Mucho más que el suyo, seguramente. Yo gano mil euros por ahora. ¿Usted cuánto gana? Le estoy hablando de mi piel en su piel, de mi boca en su boca, de mi pelo en su pelo, de mostrarle todos sus sueños y dárselo uno a uno. Solo es tuyo, mano a mano, sin nadie más. Yo sé la imagen que tienen ustedes de mí, ¿eh? Y sé la mujer que quieren que sea. ¿Una buena mujer? Pues yo conozco mujeres que se casaron con tipos que detestan. Por un Mercedes o por una casa bonita. Conozco mujeres que se arrastran en la mierda. Por un tapado de piel. Conozco mujeres que utilizan a sus hijas. Para mantener a sus maridos. ¡Ay, pobre Claudia! ¿Está loca y necesita nuestra ayuda? Pues no. No voy a hacerme la loca. Y me da igual lo que digan los médicos y nadie. No voy a volverme loca por ustedes. No voy a hacerme la loca para ustedes, ¿entendéis? ¡Ay, fácil de ser! ¡Gracias! Gracias.